hola qué tal bienvenidos a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importante del país y el mundo si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal noticia de último minuto se escapa un recluso de la cárcel de la victoria en la tarde de este viernes se escapó un privado de libertad de la cárcel de la victoria extraoficialmente el recluso se fugó por el área donde se encuentran las neveras incautadas durante el operativo que realizaron las autoridades penitenciarias el capitán de la policía nacional matos josé adrubar notificó a la directora del penal jenny olga hernández así como a sus superiores y a distintas instancias incluyendo a la oficina de la ejecución de la pena que el privado de libertad rafael antonio lora peralta se fugó por la parte frontal del penal saltando la verga la dirección general de servicios penitenciarios y correccionales de gsps informó de que investiga la fuga y confió en que las autoridades podrán apresar al interno lora peralta las autoridades penitenciarias y del ministerio público realizaron el pasado lunes con el apoyo de tropas militares una amplia requisa en el penal cuya custodia está bajo la responsabilidad de la policía nacional wilson camacho es difícil enfrentar la corrupción con efectividad mientras el estado negocia con cualquiera en su cuenta de twitter sugirió la modificación de la ley de compras y contrataciones públicas el titular de la procuraduría especializada de persecución de la corrupción administrativa pepca wilson camacho expresó este viernes que el estado dominicano deben tener otras opciones de cómo hacer negocios para poder combatir la corrupción administrativa con más efectividad el estado tiene que implementar cambios en la forma de hacer negocios es difícil enfrentar la corrupción con efectividad mientras el estado negocia con cualquiera con empresas sin ninguna experiencia trayectoria o condiciones para suplir lo que ofertan escribió camacho en su cuenta twitter para lograr esto el procurador adjunto sugirió la modificación de la ley de compras y contracciones públicas para que esté acorde a las modalidades de corrupción actual para que las violaciones a la misma no se queden sin castigos es urgente modificar la ley 340 guión 06 sobre compras y contrataciones de bienes servicios obras y concesiones del estado las violaciones a esta ley no pueden seguir sin sanciones penales además de que debe actualizarse conforme las diversas modalidades de corrupción de hoy día continua diciendo dijo que siempre ha reiterado que la lucha contra la corrupción necesita más acciones que discursos la transparencia el respeto por la cosa pública por los fondos públicos necesita de compromisos el funcionario del ministerio público señaló que el gobierno no debería continuar haciendo negociaciones donde los beneficios obtengan producto de la ciudadanía el estado no puede seguir siendo un espacio para hacer negocios y hacerse ricos a costa de los intereses colectivos como nación debemos asumir el compromiso de cambiar este estado de cosas ese proceso avanza modificando la ley de compras y contrataciones concluyó expresando a través de un hilo de la referida red social y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!